Kosami, líderes en soluciones financieras. Ya el día de domingo tenemos un partido muy complicado. Sabemos que la antigua en su casa pues hace buenos juegos, pero nosotros vamos con la necesidad de sumar también. Esperamos en Dios nos salgan bien las cosas. ¿Qué tal esta semana? Bueno, usted tuvo toda la semana para asimilar esa situación de haber perdido el invicto. Eso tenía que pasar definitivamente, pero ahora pues a pensar en este partido del fin de semana. Sí, sí. Creo que tarde o temprano tenía que pasar. El fútbol perdimos en casa. Creo que nos dolió bastante a nosotros como jugadores y también a la afición, ¿verdad? Pero creo que tuvimos una semana de trabajo bastante buena. Esperamos en Dios hacer las cosas de la mejor manera el día de domingo para traernos los tres puntos que queremos. Y Antigua, que sin duda alguna pues va a querer ganar en su estadio y siempre han sido partidos cerrados entre este equipo de Antigua. Sí, sí. Sabemos que Antigua es un equipo complicado. Sabemos que está en los primeros puestos. Sabemos que va a ser un partido muy difícil, pero nosotros hemos hecho buenos juegos de visita. Esperamos en Dios no sea la excepción el día de domingo y poder sacar un buen resultado. ¿Y qué se puede enfatizar directamente en relación a la última jornada para no cometer lo que pasó en esa última jornada en esta frente Antigua? Sí, sí. Creo que tenemos que estar concentrados. Todos sabemos que nosotros en la línea de abajo tenemos que estar bien metiditos, mantener el cero y las oportunidades que tengamos adelante aprovecharlas de la mejor manera. Vamos a estar metiditos. Creo que ese partido lo reprogramaron para el 17 de octubre por el torneo que tiene Comunicaciones. Entonces va a ser semana larga también que vamos a jugar contra la Municipal el día sábado en Guate. Como mencionas, creo que ya empezaron a entrar nomás para afinar detalles que nos toca contra el equipo de Antigua, que es un equipo que sabemos que en casa se ha hecho muy fuerte, que viene de un golpe. Nosotros también venimos de un golpe en casa, pero no creo que podemos tratar de revertir eso y creo que vamos a ir a hacer un buen partido. Ya casi el cierre de esta primera vuelta, pues ¿cómo se analiza el papel que se ha hecho hasta el momento? Sí, bastante bien. Creo que si lo miramos en el lado positivo, estamos a un partido de estar en el segundo lugar, en los primeros tres lugares. Creo que eso es bueno. Teníamos ocho jornadas sin perder. En algún momento pues teníamos que caer, ¿no? Lo que más duele es que fue en casa. Pero bueno, creo que ya vamos a dar vuelta a la página y vamos a ir a tratar de revertir las cosas y haciendo un buen partido de Antigua. De Antigua han sido partidos cerrados. Realmente me parece que así se antoja el partido para el domingo. Sí, bastante cerrados. Hemos ido a hacer los buenos partidos. Hemos ido a enfrentarlos bien. Hemos ido a jugarles. Hemos ido a presionarlos. Y bueno, creo que por ahí detallitos muy puntuales, verdad, errores muy puntuales son los que nos han costado el marcado. Último entrenamiento este día viernes. Ya comidas el viaje y luego pues el partido a las 11 con 30. Sí, bueno, no sabemos si todavía entrenaremos mañana por la mañana. Pero bueno, creo que eso está en manos de cuerpo técnico. Ellos nos lo notificaron hoy. Y bueno, creo que sí, se viaja mañana por la tarde para esperar el partido de Antigua. Y de lo personal, Kirsten, ¿cómo se ha sentido en estos partidos? ¿Se han jugado? Sí, bastante bien, bastante cómodo, bastante agradecido con la confianza de los compañeros, con la confianza del profe. Creo que muy contento con mi persona. Creo que estoy haciendo bien las cosas. Y bueno, creo que esperamos que el domingo no sea así. Ok, gracias. He trabajado durante 15 años en mi negocio de comida y soy madre de dos hijas. Mi padre me dejó un terreno y siempre me motivó a que yo tuviera el deseo de superarme y tener algo para mí y mis hijas. Un día, un asesor de COSAMI me visitó en mi local y me dijo que yo podía aplicar a un préstamo para alcanzar mis metas. Me interesó y me acerqué a una agencia de COSAMI. Quería saber si ellos podían ayudarme a alcanzar esa meta. En el año 2015, comencé a construir la casa que tanto soñé, gracias al préstamo que me dio COSAMI. Y en marzo de este año, abrí mi segundo comedor gracias a los préstamos de COSAMI. Pero mi padre me enseñó a ser siempre precavida y cuidar a mi familia. Por ello, estoy tranquila. Porque si algún día yo les llegara a faltar, mi familia no hereda deudas, ya que en COSAMI tengo el beneficio de un seguro que me cubre hasta 300 mil quetzales. Por eso estoy segura que solo en COSAMI encontré el préstamo que sí ayuda.